¿Quién sabe cuál es la misión? Muy bien, empiezan a cantar de nuestros municipios, ¿cierto? ¡Sí! Aquí les traemos estas bolsitas, que son reciclables, para reciclar. ¿Cierto? Aquí vamos a echar qué? ¡La basura! La basura, bien, perfecto. Nuestras bolsitas vamos a traer de nuestras casas, cuando llegamos de nuestras casas, de la calle, a recoger la basura. En esta semana vamos a recoger solamente cartón, plástico, ¿listo? Y bolsa, ¿listo? Todo eso. Se van a traer unas canecas, y en esta semana vamos a depositar todo lo que traigan, durante todos los días. ¿Listo? ¡Sí! ¡Sí! Vamos a convertir a nuestra ciudad en la más hermosa del mundo, ¿cierto? ¡Sí! ¿Quién va a ser el futuro presidente de Colombia? ¡Eso! ¡Eso es! ¡Y a ti! La gente tiene que hacer el futuro presidente de Colombia. Y para ser presidente tenemos que dar algo distinto. No podemos hacer esto porque cae todo el mundo. ¡Eso!